Música Bueno, acá estamos todos en la casa Viendo unos videos raros de un tipo rarísimo Que el fin del mundo viene ahora Que va a ser a 11.60 No, 59 minutos Bueno, no importa Estamos acá Un año más, el gato jugando, tirando las cosas Mirá, tirando Y bueno, aquí estamos todos Yo soy yo, Gustavo El Charler Aquí Tratando de disfrutar de vuelta El último año de mi vida Puede ser Nunca se sabe, ojo Y acá De vuelta en la vida Tratando de tomar un poco de sidra No hay que tomar hasta que se cumpla La hora exacta No tomes antes de las 12 Porque las 12 es cuando tiene que ser Son 11.57 11.57 minutos 11.57 minutos ¿Se ve? Raro A la hora de la cervecita No, pero 11.58 Ya Dice que tiene que estar 11.60 11.60 porque El mundo ya ha cambiado Y bueno, aquí estamos Algo que tenga que decir para este año Que viene, el que se va Y el que se va, que se vaya Ya está No lo podemos detener Ahora, el que viene 2017 El 17, ¿qué significa? Vida y jolgorio No, el 17 es algo Nafasto Pero Vamos a ponerle buena onda No, mientras no vamos a ver Lo que está haciendo Y chatrán Acá un protector Que es chatrán La suya es chatrán Le gustó jugar Le gustó jugar con eso Ahora que no empiece a respetarlo Va a ser la historia Sí Y bueno Vamos a contar que Este tipo habla Habla y habla Habla que el fin se viene Pronto Que la tierra va a llorar con el sol Que no sé qué fregada Nosotros estamos esperando acá 11.59 minutos Pronto será el fin del mundo Y bueno Esperando que todo suceda bien Todo sea alegre y consciente No puedo tomar así Se me dan ganas agarrarla Pero bueno Hay que esperar Este no parece un extraterrestre Mirá Mirá los ojos Ay sí Parece un extraterrestre Pero bueno El mensaje Del fin de año es Vida Y juventud Y jolgueridad Ya no existe Ahora somos todos viejos Todos reales Todos personas Con poco pensamiento Universal Aquí en la Argentina No es lo mismo Que en otras partes Aquí la gente está Mediocre Está triste Está como pensando Por qué Cristina Hubiéramos estado mejor con Cristina O mejor con Macri Por qué si hoy no votamos a Scioli Ay por qué los choripanes no están O sea La gente está muy amargada La gente está muy amargada Entre nosotros Vamos a decirlo Y por eso no festejan No se escuchan ruidos de nada Todo alegre Todo conciencia Y listo Feliz año nuevo Son las 12 Son las 12 Y no pasó nada En el minuto No pasó nada Que dijo que el minuto Y ahora vamos a brindar Chin, chin Chin, chin Feliz año 2017 Ni te acordabas Qué número era 2017 ¡1917! ¡Nos fuimos para atrás! Estaba buena Salud, salud Para toda la familia Y para todo el mundo Salud Para toda la Argentina Y para toda la familia Salud Ahora sí Ahora sí se puede tomar No tomemos todo Que ramos Se escucha un quieto ruido Por allá afuera A ver si ya se escuchan No creo que se escuchan Vamos a ver A ver si hay un fantasma Ay, si hay un fantasma No hay nadie Los almanaques Los almanaques Uy, lo estás rompiendo El año 2016 Adiós, 16 No, lo rompas Hay que romper Ahí no tienes Lo que hay que pagar de gas No es por otra Adiós El gato se fue a esconder El gato salió volando Ay, se vino corriendo ¡Yujuu! ¡Alegria, Jolgorio! ¡Alegria, Jolgorio! ¡Yujuu! ¡Yupu, yupu! ¡Ahí estamos vivos! ¡Yujuu! ¡La televisión aquí va a terminar! El fin del mundo no vino Y estamos todos felices ¡Contentos y alegres! ¡Yujuu! ¡Aguante todo lo allá! Salud para México Y para toda la gente Que me conoce Y que no me conoce también Váyanse a la chingada ¡Chau! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!